Soy Edgar Ita, fisioterapeuta y enfermero, profesor de sistema internacional ahora mismo residiendo en Ibirburgo y estaré con ustedes en los cursos de punción ser. Tenemos gran cantidad y capacidad de técnicas para tratar miofascialmente o la parte miofascial del cuerpo. Lo que proponemos con el curso de punción seca es el abordaje invasivo a través de la punción. Llegaremos al punto gatillo y en ese punto gatillo, a través de la punción seca superficial y profunda, conseguiremos el abordaje de la sintomatología del dolor miofasco. En este curso lo primero que vamos a ver es un abordaje práctico, 70% práctico. Tendremos cada uno de los músculos que están abordados, tendrán su descripción, con las técnicas invasivas más frecuentes y la posibilidad diagnóstica clínica y la repercusión en funcionalidad con los dolores referidos y los síndromes clínicos asociados en cada uno de estos grupos músculares. El 60% de nuestro cuerpo es miofascial. El abordaje miofascial es importantísimo, si no es la principal línea de abordaje para el fisioterapeuta. Conocer técnicas efectivas basadas en la fisioterapia, basada en la evidencia, que nos permitan que el paciente mejore sobre su sintomatología y dolor, es una de las herramientas más importantes. De todas las herramientas que tenemos, la principal herramienta invasiva es la punción seca. Está evidenciada y es una de las herramientas más prácticas, efectivas y eficaces que conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!